Lo que te digo, este es selectividad física junio 2010 de la opción B, el 3 dice, por un plano inclinado que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal se lanza hacia arriba un bloque de 10 kilos con una velocidad inicial de 5 metros por segundo y te dan el coeficiente de rozamiento que es 0,1 dibuja en dos esquemas distintos las fuerzas que actúan sobre el bloque durante la sesión y durante la sesión, indica sus respectivos valores razones y verifican el principio de observación de la energía calcula el trabajo de la fuerza de rozamiento en el ascenso y en el descenso comenta el signo y el resultado obtenido no te piden exactamente la aceleración, pero yo lo voy a hacer igualmente mi planito inclinado, mis 30 grados ¿qué me dan? me dan que la masa es de 10 kilogramos la velocidad inicial es 5 metros por segundo y el coeficiente de rozamiento es 0,1 entonces puedo decidir hacerlo de dos maneras puedo decidir hacerlo por por energía, por fuerza de todas formas las fuerzas las tengo que poner cuando va subiendo tengo la fuerza de rozamiento que va para abajo la normal que es perpendicular al plano y el peso que va hacia el centro de la tierra el peso lo tengo que descomponer tengo supe y supe x y fíjate que todo va en contra del movimiento yo creo que esto es mejor hacerlo por trabajo y además tengo que tener en cuenta la fuerza de rozamiento entonces yo digo como yo pongo la fórmula energía cinética inicial más energía potencial inicial es igual al trabajo de rozamiento más la energía cinética final más la energía potencial final la energía cinética inicial es un medio por la masa por la velocidad inicial al cuadrado la energía potencial inicial es 0 porque supongo que esto es el 0 ahora el trabajo de rozamiento es mu por n ¿vale? y n ¿cuánto vale aquí? n vale lo mismo que pi ¿vale? y pi es m por g por el seno por el coseno del ángulo si esto forma 30 grados este triángulo semejante esto forma 30 grados y la pi es la que toca los 30 grados así que es el coseno ¿vale? por el coseno del ángulo entonces tendría que el trabajo de rozamiento es la fuerza de rozamiento que es mu por n mu por m por g por el coseno del ángulo por el desplazamiento ¿vale? por lo que se mueve vamos a suponer que se hubiera hasta aquí arriba se queda aquí al final si se queda ahí al final ¿qué espacio recorrido? x pero yo puedo relacionar la x con la otra incógnita que tengo que es la h pues sí porque esto es un triángulo esto es la hipotenusa y esto es un cateto yo sé que el seno de 30 es el cateto opuesto parte de la hipotenusa así que yo podría poner aquí que el desplazamiento que es x es h partido el seno de 30 vamos a poner aquí seno del ángulo la energía cinética final es cero y la energía potencial final es la masa por la gravedad por la altura y así tengo una fórmula que me hace depender la altura de la velocidad inicial fíjate que la masa no influye que me gusta a mí la formulita esta y me queda sustituyendo entonces ya te digo que lo podría ver eso por fuerza pero de eso tenía que usar la fuerza pero poco 0,1 por 9,8 por coseno de 30 por h partido seno de 30 y nada tira un poquito calculadora 1,6974 h más 9,8 h 1,067 esa es la altura a la que llega que no me piden se verifica el principio de conservación de la energía no porque hay un trabajo de rozamiento punto dice calcula el trabajo de la fuerza de rozamiento ¿qué hago? lo tengo aquí ¿no? esto no lo he calculado porque tengo que despejar el h pero ya lo puedo calcular sería eso por 0,1 por 9,8 por coseno de 30 partido de seno de 30 1,845 1,845 1,845 1,845 1,845 1,845 y me dice calcula en el ascenso y en el descenso del bloque y comenta el signo de resultado obtenido que calcule el trabajo de rozamiento ya lo he calculado ahora lo tengo que calcular cuando va bajando y dice que comente el resultado del signo esto que es positivo o negativo es que mis suposiciones a veces no llevan el resultado como siempre te da menos trabajo de rozamiento igual el incremento de energía mecánica se supone que el trabajo de rozamiento tiene que ser negativo porque se opone al movimiento aunque a mi me dé aquí positivo porque la fuerza de rozamiento va para abajo ¿vale? de hecho cuando tú lo haces de la otra manera te va a dar menos trabajo de rozamiento menos 1,845 va a ser negativo pero es que si lo hago al revés cuando baja ¿cómo va a hacer el trabajo de rozamiento? negativo va a ser negativo porque se opone al movimiento no porque baje a ver cuando baja yo tomo que para abajo es positivo y para arriba es negativo como la fuerza de rozamiento va al lado contrario para donde va el cuerpo yo digo que es negativo entonces el trabajo de rozamiento siempre es negativo porque se opone al movimiento porque baja la energía que tiene el cuerpo siempre va a ser negativo siempre y en este problema que he hecho yo tal y como yo lo he hecho a lo mejor eso no es obvio no con la otra fórmula que te he dicho es más obvio energía mecánica final menos energía mecánica inicial ¿vale? bueno eso ya entonces hay que explicar que es negativo lo que se pone en movimiento y tanto cuando va para arriba como va para abajo como se opone al movimiento es negativo de hecho no ya está es negativo no ya está no ya está no ya está bueno ya está no ya está Gracias.